Vamos, 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 vamos Camino, 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 lo llevo para donde quiero Vamos, vamos Dale, dale, llévalo, llévalo Camino, no me quedo clavado Camino, no me quedo clavado Vamos, 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 Camino, lo llevo donde yo quiero Como a ver por la nariz, a ver por la boca No me puede llevar, no me puede llevar Y venle, vamos Eso, eso, dale, 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 el mismo hombro 30 segundos, dale Vamos, Vitito Vamos, Javencito, dale, me planto, me planto Lo llevo, lo llevo, lo llevo, camino hacia adelante Vamos, vamos, vamos 15 Lo llevo, lo llevo, vamos Tomo aire por la nariz, lo largo por la boca Vamos, libélula, lo llevo, dale Vamos, ¿qué pasa acá? Está atorado 10 segundos 9 8 7, dale, dale, dale 6 5 Vamos, vamos Vamos, 10 segundos más allá, dale, dale, dale Sigo, 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 vamos 9 Vamos, vamos 8 Vamos, chicos 5 4 3 Dale, que termino in ¿ elsércimus? sprawen ¿no? ¡no!